Mañana, viernes 29, de 20 horas a 0 horas, vamos a realizar una fiesta de la Automayor en la noche de boliche, en realidad, en Rouge, que aprovecho también para agradecerle a la gente de Rouge que nos prestó gentilmente el lugar. Y bueno, la idea es que nosotros tenemos en el área de la Automayor una estructura que está formada por el Consejo Asesor de Automayor y el voluntariado. A partir de ahí nosotros trabajamos determinados talleres en ese lugar. Desde ahí surge la iniciativa de la fiesta del Día del Amigo, una noche bailable, digamos. O sea, los participantes de los talleres, principalmente del taller de Zumba Golden, del taller de Artesanía, del taller de Tejido, por ejemplo, plantearon la idea de hacer una fiesta. Y entre todos sumaron esto de una noche bailable para recordar los momentos bailables de su época de niño, de adolescente. La idea era, bueno, que lo que desarrollan ellos en los talleres, por ejemplo, decoración, artesanía, todo eso, lo apliquen a esta actividad. Por ejemplo, van a decorar el salón edo, hicieron centros de mesa, bueno, van a decorar todo lo que son las mesas, porque va a haber primero una comida, un lunch, después van a tomar algunas gaseosas y ya empieza la noche de boliche. Y en el entremedio vamos a hacer Zumba, por ejemplo, que también es uno de los talleres que hace hincapié al deporte como una herramienta, de alguna manera, de inclusión también, digamos, dentro de estos talleres que son todos gratuitos que realizamos en el área de adulto mayor. La idea es, bueno, que se apliquen esos talleres ahí, pero principalmente que compartan un momento de alguna manera en conjunto. Son aproximadamente los que van a los talleres, los que participan en los talleres son 150 adultos mayores aproximadamente y a la fiesta estamos esperando entre 250 o 300 personas.